Ahora hablemos de espectáculos, porque en 2013 Clara Franco había viajado a la Argentina a grabar una ficción llamada Casados. El año pasado la ficción no se estrenó para evitar competir con el fenómeno Avenida Brasil. En realidad la serie quedó encajonada hasta el día de ayer que debutó en la televisión argentina a la medianoche. La serie se va a emitir en América, al canal América TV, todos los martes y los jueves a la medianoche, pero aquí en Paraguay únicamente podremos verla a través de internet, en la página americatv.com.ar. Ayer conocimos entonces a la medianoche a Moyo, ese es el nombre del personaje que interpreta nuestra compatriota. Es la empleada de una pareja de amigos que decide contraer matrimonio con un motivo muy particular. Ese es el argumento de Casados. Veamos un fragmento de la participación de Clara Franco en la televisión argentina. Terminaste, Sofí. Chofita. Sí, Moyo, ya terminé. O Pablito, comete todos los cereales porque si no te vas a quedar dormido. Hoy tengo matemática. Es lógico que me voy a dormir en clase. ¿Está listo, chicos? Vamos. A darlele falta terminar los cereales. Ya están blandos. Así no me gustan. Está bien. Pero en la escuela me comes todito porque yo te quiero comer. Ya, 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 ya. Hoy los voy a llevar un ratito antes al colegio porque tengo entrenamiento. Así que vamos, apúrense. Son las 8 menos 20, ¿no? ¿A las 10 de tu entrenamiento? Sí, pero dije más temprano. No sé, la comisión tenía un temita por eso metió el entrenamiento más temprano. Vamos, 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 vamos. Para el auto, ¿no? Vamos, vamos. Papi, me lo veo medio raro. ¿Ah, Pablito? No. A la mañana siempre se pone raro. No, sí, yo ya lo sé. Pero no sé, lo veo especialmente raro, ¿entendés? Vení. Vení. Yo te voy a explicar. ¿Es probable que sea porque hoy se cumplen 5 años de la muerte de mamá? ¿No te parece? Vení. Bueno, vamos que llegamos a perder. ¿Tenés pruebas de ciencia naturales? Ajá. ¿Plánton? ¿Uso planta de fitoplánton? ¿Uso planta de fitoplánton?